El segundo encuentro provincial de comunicadores institucionales organizado por el Departamento de Comunicación perteneciente a la Asamblea Provincial del Poder Popular, tuvo como sede en esta ocasión a la empresa eléctrica de las Dunas. Representantes de los distintos organismos del territorio como Salud, Etexa, Melisa, Radio Victoria y la Asociación de Comunicadores Sociales, entre otros, se dieron cita para debatir temas de interés de la Asamblea. En este encuentro se reflexionó en torno a la importancia del venidero proceso electoral este 2018 y sobre las principales acciones que ya se implementan en la provincia de cara al proceso democrático. Para una mayor explicación y actualización del tema, la presidenta de la Comisión Electoral Provincial, Marta Rodríguez Martínez, compartió detalles específicos con los comunicadores presentes. Debido a la función que desempeñan estos portadores de mensajes, se evaluó el trabajo visto desde enero pasado en el primer encuentro en las distintas empresas en cuanto al diseño e implementación de la estrategia comunicativa. El fructífero debate concluyó con el tratamiento de las relaciones públicas dentro de las empresas como estrategia de trabajo y el rol que desempeñan los comunicadores institucionales en cada escenario. Liliana Guerra Bat, LTV Noticias.